Música Parafraseando al gran escritor venezolano Arturo Ralfietri, querido frotista del MISITI, doy la bienvenida a este nuevo espacio dentro de mi canal de YouTube, Flauta Online. Por acá tendré la oportunidad de compartir con ustedes varios aspectos de nuestro querido documento que espero que sea de utilidad para mejorar nuestra vida en la ejecución. Sin más, empecemos. En este primer video hablaremos de la técnica. ¿A qué me refiero con la técnica cuando estoy hablando de la flauta? La técnica se refiere al conjunto de procedimientos para ejecutar de manera efectiva una pareja. A efectos de este primer video me voy a referir con este término exclusivamente a la utilización de los dedos para tocar nuestro instrumento. Aunque la palabra técnica también se refiere a otros procedimientos dentro de la ejecución de la flauta, por ejemplo, la respiración, la articulación, pero son otros aspectos que estaremos conversando en otros videos. Seguramente si has tenido la oportunidad de estudiar flauta en un conservatorio o una escuela de música, te habrás encontrado con que el profesor en la mayoría de los casos hace especial énfasis en el estudio de las escalas. Estas, junto a los métodos y lecciones, forman un conjunto de estrategias para lograr que tus dedos actúen con independencia y soltura para que luego puedas abordar piezas musicales sin mayores tropiezos. Indistintamente del nivel de circunción en que te encuentras, si bien sea un músico más avanzado e intensivo ya con cierta experiencia o a un nivel ya superior, el estudio de carnes es fundamental para mantenerte antiga, para mantenerse forma con el instrumento. Y tal, por ejemplo, casi tropiezos, cualquier trato musical desea ejecutar. O como es, por ejemplo, para tocar, bien chévere. Pero, como todo no es color de rosa, muchos encontrarán bastante aburrido el estudio de las escalas. En definitiva, el estudio de cualquier disciplina, no solo la del instrumento musical, demanda el que tome tiempo en aprender él cómo se hace. Esto requiere tiempo y mucha paciencia, pero los resultados más tempranos que tarde estarán a la vista. Al igual que un deportista que se entrena para correr, levantar pesas, lograr velocidad, etc., los músicos tenemos también que entrenarnos de la manera adecuada para lograr los resultados que queremos. Una de las formas en las cuales el estudio de carnes en general, el estudio de la técnica del instrumento, se puede hacer más amable siendo un tanto creativo a la hora de abordar. Para ello, hoy les quiero mostrar un método para poder variar las carnes y crear cualquier ejercicio técnico. Lo primero que tenemos que tener presente es que no nos podemos aprender todas las escalas en un mismo corte. El estudio de todas las escalas demora un tiempo. En mi experiencia como profesor de flauta, yo sugiero tomar dos escalas mayores y sus relativas menores, estudiantes en el lazo de una semana antes de pasar al estudio de todas las escalas un poco más complejas. Una forma efectiva de estudiar las escalas es programando en el tiempo cuáles escalas vamos a estudiar, de acuerdo a su dificultad. La dificultad de las escalas en general está asociada con el número de alteraciones que tienen, que sean sostenidos o mejores. Mientras más alteraciones tiene la escala, más difícil pensamos que puede ser. Teniendo esto en cuenta, podemos programar el estudio de nuestras escalas de la siguiente manera. Para la primera semana podemos abordar el estudio de las escalas que no tengan ninguna alteración, como los solos, los mayores y los menor, y las que tengan una sola alteración de su armadura de escalas, o sea, un solo sostenido o un solo menor, por lo cual descarguen, la mayor y la menor, con un solo menor, con un solo sostenido, sol mayor y mi menor. O sea, en el total seis escalas en el paso de una semana, dos niveles para hacer una primera escalas, escalas más fáciles. Ya para la segunda semana abordamos las escalas con dos alteraciones. Tenemos entonces con dos sostenidos, a re mayor y su relativa, si menor, y con dos bemoles, a si menor mayor y su relativa, sol menor. Cuatro escalas para la segunda semana. Ya teniendo práctica con estas primeras escalas, seguimos avanzando. Para la tercera semana hacemos las escalas con tres alteraciones. Tenemos entonces con tres sostenidos, a la mayor y su relativa, fa sostenido menor, y con tres bemoles, a mi bemol mayor, y a su relativa, do menor. Cuatro escalas para esta tercera semana. A partir de aquí, las escalas se tienden a complicar un poquito. Por ello tomamos el trabajo un poco más relajado, a un par de escalas por semana. Ya teniendo claro cuáles escalas estudiadas en el tiempo, ahora vamos a pasar a cómo estudiarlas. La mayoría de los métodos de estudios de escalas, Tafanel y Gobert, Moïse, Wagner, etc., están planteados en divisiones binarias por tiempo, es decir, por cada pulso de negra se tocan dos o cuatro notas. Como ejemplo pondremos las escalas de Tafanel, ejercicio 4 de los 17 grandes ejercicios diarios para flauta. Pero igual, esta fórmula de estudio aplica para cualquier tipo de escala o secuencia de sonidos, terceras, cuartas, etc. Lo primero que vamos a hacer para abordar el estudio de nuestras escalas es utilizar patrones rítmicos. Los patrones rítmicos son variaciones de la rítmica original con la cual voy a trabajar esta tercera. ¿Cómo hacemos esto? Vemos. Lo primero que debemos tener presente es la palabra paciencia, el estudio de escalas es tremendamente eficaz con la ayuda de un gran amigo, el metrónomo, el no miente. Comencemos un tiempo con el que nos sintamos cómodos, por ejemplo, negra en 86. Por acá tenemos un listado de patrones rítmicos elaborados por este servidor. Para efectos de este video, usaré los dos primeros. El listado completo de patrones los pueden descargar de mi página de Huerta Cuadra, colocaré en la descripción. Con el primer patrón rítmico aplicada a las escalas de lo mayor y la menor, en las escalas de patrullas tenemos el siguiente resultado. ¡Apacabue! ¡Apacabue! ¡Gracias! Veamos ahora el segundo patrón aplicado de un ejercicio. Música Interesante, ¿no? A medida que sentimos que vamos avanzando en agilidad con nuestros dedos. Podemos ir incrementando la velocidad de nuestro mentor agrónomo, por ejemplo, negra a 100. Y repetimos estos dos patrones. Podemos añadir otros patrones rítmicos, solamente a manera de que lo voy a tocar a la dedo mayor. Música 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 También, como comenté, estos patrones se pueden aplicar a cualquier tipo de sistema escala. Por ejemplo, las intervalos de tercera para ser moviste, sobre todo, en estos ciudadanos. Música 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 si eso es el calor que estamos estudiando o un tracto musical, una lección, etc., debemos fraccionar este estudio. ¿Qué es fraccionar? Dividir en pedacitos. Yo cuando hablo de este tópico siempre me gusta usar este ejemplo. Si tú tienes una torta, un pastel como lo que hay en otros países. ¿Cómo te comerías esa torta? Toda de un solo golpe o la dividir en trozos para comerla o borrón. Es igual que nuestro trabajo técnico. Igual sucede con el estudio de escalas, tractos difíciles de piezas, estudios, conciertos o lo que sea que estamos estudiando. Si intentamos hacerlo todo en un solo jalón probablemente no nos salga. Tenemos que dividirlo en trozos o pedazos y estudiarlos por separado. Luego nos vamos uniendo poco a poco. Por ejemplo, los dos primeros trozos. Los estudiamos como si fuera un nuevo trozo, pero más grande. Una vez que lo aprendamos, añadimos otro trozo más grande, con lo cual tenemos un trozo mayor para trabajar. Al final tendrás todo el tracto musical estudiado con gran posibilidad de que te salga mejor. Si al final de hacer todos estos patrones aún no estamos satisfechos porque no logramos el resultado que decíamos, de repente tocar perfecto, tengamos siempre en cuenta la palabra paciencia. La paciencia va a ser nuestra mayor virtud y nuestra mayor herramienta. Los procesos por repetición de patrones se asimilan como el tiempo, como se pueden acelerar. Son de la noche también. Así que mis queridos frotistas invisibles, mucha paciencia. Si necesitamos descansar y retomar nuestro trabajo al día siguiente, no hay ningún problema. Tenga por seguro que el cerebro y los dedos están haciendo su trabajo, muy silenciosamente. Aplicando este método en el estudio de nuestras escalas, volvamos al ejemplo de Tafanel. Vamos a dividir nuestra escala en pedazos, por ejemplo de compás en compás. Cada pedacito lo vamos a intentar repetir sin errores por cuatro veces. Esto es muy importante. Si lo puedes tocar cuatro veces seguidas sin errores, esto indica que ya tus dedos responden al estímulo de manera eficiente. Cuando lo hayamos hecho, seguimos con el siguiente pedazo y procedemos igual. Al finalizar el último pedazo, comenzaremos de nuevo, juntando dos pedazos como si fueran uno. Lo intentamos realizar cuatro veces sin errores. Cuando hayamos concluido, tomamos dos pedazos más y procedemos de igual manera. Al finalizar nuestra escala, podemos repetir de nuevo con tres pedazos o más de la forma indicada anteriormente. Bien, mis estimados clientes invisibles, por ahora esto es todo. Si están interesados en algún tipo adicional de patrones, de escalas o cualquier otro consejo que tenga que ver con el movimiento, por favor, visiten mi página web. Está al final de la descripción. Y bueno, será hasta la próxima entrega de otro capítulo de Lauta Online. Chau, chau.